Llegó el momento de hablar de las terapias, pero esta ocasión vamos a hablar de la terapia olfativa. Pasó que en el tema del COVID, pues muchas personas perdieron el olfato, entonces ¿qué hacían? Y algunas como que, ah, como eso es una consecuencia, eso es una secuela que deja, pues yo me quedo así. Por eso quisimos invitar a Luz Viviana Arias Osorio, ella es terapeuta respiratoria. Bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Manuela por la invitación y feliz de estar acá. Muy bien, ¿por qué tenemos que hacer terapia olfativa? Pues es la forma como se recupera más rápido, ¿cierto? Porque es muy angustiante para una persona no oler el hombre o no oler la mujer, por ejemplo, su pareja, la comida, lo más delicioso. Por ejemplo, usted comerse una torta de chocolate y que no le sepa nada, que no le huela nada. O por decir, el peligro también, que usted esté oliendo mal y no lo distinga, por ejemplo, que usted tenga algún mal olor. Es que se le esté quemando algo en la cocina y tampoco se dé cuenta. Muchas cosas que tienen que ver con el sentido del olfato. Muy bien, Luz Viviana, pues las personas que pasaron por el COVID, ya se recuperaron, perdieron el olfato. ¿Hasta qué punto es normal o qué tiempo es normal decir, sí, hasta ahí es, por decirlo, lo que se ha podido evidenciar que presenta como una secuencia del COVID, pero ya cuándo debemos consultar? Entonces, es importante porque el tiempo está bien de cada persona, de cada paciente, por decirlo así. Usted busca la necesidad porque se empieza a tener esas dificultades con la comida y con todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La idea es que consulte para acelerar el proceso. Muy posiblemente lo va a recuperar, pero con la terapia olfativa lo va a acelerar. Perfecto, me encanta. Tenemos llamada en este momento. Doña Piedad, ¿cómo me le ha ido? Hola, Manuela, ¿cómo estás? Yo soy amante a la aromática, pero creo que ya rifaron todo eso. Ah, no, espere. Falta una. Sí se la puede llevar, sí, señora. ¿Cuál es el santo y seña? Yo soy amante a la aromática. Muy bien, me encanta. Perfecto, se lo lleva, doña Piedad. No nos vaya a colgar, que usted sabe cómo funciona. Entonces, doña Piedad, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Le iba a preguntar a esta señora. Yo soy infartada. De pronto, subiendo las lómitas, trato como de agitarme un poquito, sobre todo ahora con estos tapabocas. ¿Será bueno ponérselos las tapabocas o con uno es suficiente para uno no alcanzarse mucho? Listo, muy bien. Doña Piedad, un beso y un abrazo gigante para usted. Bueno, listo, pues, mi Dios te fague. Feliz día. Los vivianas, ¿qué le podemos decir? Yo creería que sí, con uno solo, porque ya estás protegida. Usar un tapabocas bueno, un tapabocas que sea pues como finito, desechable, que lo estés cambiando y no esos tapabocas como de tiel a veces, que no los lavan. Entonces, la idea es como usar el que es y cambiarlo continuamente con uno solo. Y distanciamiento, así. Así de sencillo. Ah, no señor, no se me acerque que usted pone sus reglas. Muy bien, hablemos de esas terapias y de las múltiples herramientas que hay para poder recuperar el olfato. Listo. Entonces, el paciente llega y se le hace inicialmente un test de valoración de su olfato. Entonces, yo lo pongo en la camilla y le realizo un test con diferentes aromas, que son aromas normales, son aceites esenciales, pero son de naranja, limón, rosas, menta, chocolate, café, eucalipto, para saber qué porcentaje tiene él de pérdida. Cuando ya evidencio el porcentaje de pérdida, entonces ya lo invito a que se haga las terapias si es necesario. Se le da un kit de inicio que tiene un lavado nasal, se le hace nebulización como para limpiar primero la vía aérea. Muchos pacientes, después de hacerse la primera limpieza, que no lo acostumbran, mejoran satisfactoriamente con solamente hacerse el spray nasal o la nebulización. Luego de esto, entonces ya se le invita a que continúe con las terapias y para finalizar, es algo muy emocionante porque es en la camilla, musicoterapia, y yo tengo una unidad de oxígeno que combina oxígeno más aromaterapia con musicoterapia, se le hace relajación al final y terminan su terapia continuamente, se hacen esas secciones. Y ya se le sigue haciendo al paciente, ya se le hace no el test, sino que se le estimula y se le cuenta, mira, esta es la naranja, abre la naranja, imagínatela, saboreala, inmediatamente se le hace también con mucha parte de lo que yo le digo al paciente, le ayuda porque él está en la camilla, relajado, con música relajante y también le estimula la parte como verbal, mira. Perfecto, vamos a hacer alguna práctica que te dé los aceites allí como para que podamos tener como una pequeña demostración de esa conexión que uno puede tener con los otros olores y más cuando hablamos de aceites esenciales. Se le entregan al paciente tres aceites, yo lo que hago es que en la valoración evidencio cuál es el que menos identifica. Por decir, entonces le entregó tres, son tres frasquitos y él lo va a tener todo el tiempo en el bolsillo. Entonces por decir, es maracuyá, esto será fresa porque está rojito, entonces se lo lleva todo el día y va a estar oliendo, y va a estar dándose el mismo maracuyá, maracuyá y todo el tiempo va a estar estimulándose. Cuando él se estimula ya lo identifica, entonces se le entregan tres iniciales y llegan estimulando. Te quiero contar dos historias muy rápidas, que son la primera niña que me llegó a la terapia, cuando le puse el chocolate, dijo, gas, eso huele a basura, ¿qué es eso tan horrible? Porque hay una cosa que se llama la fantosmia, que es como que identifica un olor, pues lo hueles, pero lo confundes, y era chocolate, y era su olor favorito. Entonces yo empecé a estimularla con un frasquito de chocolate y llegó feliz como a la tercera terapia porque me dijo, ya lo identifico, pude comer torta de chocolate, me sabía torta de chocolate, y pues ya quedó con su vaicente. ¿Cómo está relacionado el tema del olfato y el gusto? Se pierde muy fácil y se asocia porque es de la vida aérea superior, ¿cierto? Y por ahí es que entra el virus, entonces las células nerviosas de la vida aérea superior atacan a la lengua y al olfato. O sea, son asociadas directo, no tienen que ver porque la una es en las papilas gustativas y la otra es la membrana olfatoria, pero se asocian porque por ahí entra el virus. Ok, perfecto. Entonces, en casa si yo en este momento quisiera hacer una terapia olfativa, ¿qué podría hacer? Pues no necesariamente una persona que perdió olfato, sino que simplemente quiere tener como ese hábito, la limpieza, utilizar y apoyarnos en los aceites, ¿qué podemos hacer? Muy bien, entonces lo que yo les digo inicialmente es que se laven su nariz, que siempre pues he sido como impulsadora de eso, que se laven bien su nariz, existen ahora muchas marcas de spray donde podemos usarlo, hacerse buena higiene nasal y lubricar, porque también existen productos que lubrican. O si no tienen productos, poquitico de vaselín, aceiticos, mantener la nariz lubricada, porque también por los tapabocas, como decía la señora ahorita, la sequedad y todo eso. Y lo otro es, claro, se puede estimular con la comida, el limón, el café, el chocolate, entonces estimular, oler el café, café, pues como pensar en eso y disfrutarlo, así no lo huelan por el momento, si es una persona que perdió el olfato y si no, pues es estimular como con lo que se habla, con lo que se piensa y con lo que se siente. Ok, perfecto. Hay algunas personas que cuando salieron de la clínica salieron con el oxígeno, ¿cierto? Sí. Con su balita de oxígeno, con su cilindro, ¿cierto? Con su concentrador, más que todo. Exacto. Esas personas, ¿cómo pueden ir también como ayudándose cuando salen con ese oxígeno? Y la idea es no dejar el oxígeno, solamente el médico es el que puede dar la dirección de cuándo retirarlo o en qué cantidad irlo bajando, pero ¿cómo también esas personas que están utilizando oxígeno se pueden apoyar de esa terapia olfativa? Pues la terapia olfativa en realidad es como para recuperar la parte del olfato, no tiene mucho que ver con el oxígeno en realidad. Para el oxígeno, más que todo, es en ejercicio respiratorio, que son control de la respiración, respiración consciente, la relajación, si se podría hacer. Yo, de hecho, esa estación y unidad de oxígeno que tengo, la uso con pacientes que les hago rehabilitación cardiopulmonar, que es para recuperar las personas que están diciendo que tuvieron oxígeno. Pero como tal, las esencias o los aceites esenciales no servirían para el oxígeno. Pero sí la parte de la estación y la unidad de oxígeno, que es como la última parte del tratamiento. Muy bien, tenemos llamada en este momento. Margarita, hola, ¿cómo estás? Margarita. Sí. Hola, Margarita, y sí te escucho muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Margarita, me vas a escuchar por el teléfono y no por el televisor. ¿Listo? Sí, agradezco. Perfecto, de una. Margarita, ¿qué nos quieres contar? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Feliz, feliz de poderte escuchar. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo una nieta... Mira, lo que pasa es que yo tengo una nieta que hace un año meses le dio el COVID. Y resulta que ella desde eso viene con dificultad respiratoria y le da muy constantemente la gripa. ¿Qué puedo hacer al respecto? Listo. Muchas gracias. Muy bien, Margarita, muchas gracias por tu llamada y por tu pregunta muy valiosa. Los Viviana, ¿qué le podemos contar a Margarita? Sí, por ejemplo, esas personas que quedaron con secuelas, es muy importante fortalecer la parte muscular respiratoria. ¿Y eso qué es? Hacemos ejercicio para el cuerpo, ¿sí? Ok. Para estar firmes, delgados y todo eso, pero para hacer la parte respiratoria hay que también fortalecer los músculos respiratorios, más cuando quedaron débiles por una enfermedad como el COVID. Entonces, es hacer ejercicios, hacer ejercicios de brazos, de hombros, de cabeza, con respiración continuada, o sea, acompañándolo con la respiración y eso fortalece. Existen también unos aparatos que son unos incentivos respiratorios. Creo que muchos los conocen que es como una bolita que se sube, entonces esa bolita es muy buena porque ayuda mucho a fortalecer. Ahora, lo de las gripas y lo de las defensas se puede manejar con vitaminas o con buena alimentación, pero es muy importante que sí haga ejercicios respiratorios. Ok, perfecto. Si quisiéramos esa recomendación final, si quisiéramos ese mensaje, porque hay muchas personas que se han quedado con el tema de, bueno, sí, ya, me quedé sin olfato, ¿se puede recuperar el mensaje para estas personas cuál sería? Sí, se puede recuperar, yo tengo evidencias en mis pacientes, se acelera el proceso. Si hay un daño muy severo, ya tocaría hacer acompañamiento con otros especialistas, pero en mi experiencia, de todos los pacientes que he tenido, tengo un 90%, 99% por decirlo de efectividad. O sea, ya si hay un daño por un trauma o ya por una, o posquirúrgico, ya sí es mirar como otro caso, pero en la mayoría sí se puede y es muy efectivo y se ponen muy contentos porque recuperan el olfato. Pues es que imagínate, además, porque uno puede ver la torta nuevamente de chocolate, pero si no le estoy teniendo como el olorcito o el café de la mañana, poder no se quede sin el olfato, no se quede dejando que es que yo ya me quedé así. Sí, consulta a un especialista para que le ayude con todo este proceso. ¿Cuáles son las redes sociales, esa línea de contacto, dónde podemos comunicarnos contigo? Bueno, entonces estoy en el Instagram como arroba respiraterapia y estoy en el Ciudad del Río, en la Torre Salud y Servicios, en el consultorio 1418, el teléfono es 305-317-2873. Perfecto, Luz Viviana, a ver, Arias Osorio, que papá y mamá ahí también, presente, me hacen el favor, muy bien, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Muchas gracias por esta invitación, Manu, maravilloso estar aquí con ustedes. Siempre bienvenida, mil gracias por todas las buenas recomendaciones, ya sabes, el programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana, también para que estés muy pendiente en casa cuando no tengas la consulta. Yo la sigo, yo la sigo. Muy bien, un abrazo gigante, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.